Y en esto, hay que amasarlo. Una vez que lo hemos puesto aquí y hemos tirado al suelo la parte correspondiente, entonces hay que empezar a coger un poquito de arriba para abajo. Y empezar a amasarlo. Porque así de esa manera coges todo y empezar a amasar. Como que fuese... Como que estás lavando. Y lo echas aquí. Eso, como que estás en el río lavando. Eso es, eso es claro. Yo puse de panadería, pues es así. Metiéndole aire y sacándoselo. Metiéndole aire y sacándoselo. Entender como el efecto. Vale, ¿no? Eso ya está. Damos una vueltecita y este está casi. Lo vamos a echar aquí. Y lo extendemos. O sea, si fuese la artesa más grande, que nos dejase un brazo en el medio, amasaría. Se podía hacer, claro. En un sitio ni en otro. Lo vamos a poner aquí y lo vamos poniendo capa sobre capa. Luego haremos igual. Cogeremos así. Y cogeremos de cuatro o cinco capas. ¿Vale? Venga, otro. Que coja un poquitocito. ¿Listo? ¿Pero me haces los dedos? Amalgama mejor. Sí, sí, sí. Un poquito más. Un poquito más que tú eres grande. Coge más, coge más. Lo único que no tienes que hacer es estornudar en tus machas para atrás. Además, todo lo estás haciendo perfecto. Sí, a ver, dime, hijo. Eso es. Oye, si lo llevas a ver, pues yo. Hola, pues. Ya estamos. Pues yo no puedo, eh. Yo. Que se corte como la mayoría de la. Yo ya. Hasta luego. Chao. Chao.